1, 2, 3 Tuve ganas de verte muy cerca Y te vine a buscar Yo sé bien que perdí la partida Y sé bien que lo has de mi amor Pero tuve ganas de verte muy cerca Y te vine a rogar Que vuelvas Que vuelvas Danza una vez Pero que vuelvas Mi cielo Yo vengo A pedirte perdón Para que vuelvas Si quieres mi vida Mi vida te doy Y que más da Que la gente lo siga Conozco a los Conozco a los Quiero que la gente lo siga Conozco a los Conozco a los dos Pero que vuelva Conozco a los dos Vámonos Vámonos Conozco a los